...de la asfixia a un bebé, a un bebé muy pequeñito. Juan Alberto Mayordomo, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, encantado de estar con vosotros. Bueno, Juan Alberto, yo sé que hice una fotografía con el bebé, totalmente emocionados. Cuéntanos un poco qué pasó, porque claro, la madre estaba con el bebé y de repente un plástico que se va para adentro y el bebé que se asfixia, ¿no? Bueno, efectivamente, y a partir de ahí surge todo el calvario que terminó bien, por mucha suerte, porque nos pasó la emisora central y estábamos a 200 metros. O sea que en un caso de asfixia eso fue, vamos, culminante. Providencial, ¿eh? Providencial, exactamente, porque no le entra aire y si no hay nadie que le ayude, pues no le entra aire. Y ahí se acababa todo. Y tuvimos mucha suerte del compañero y yo estar cerca y hacer todo lo que pudimos con nuestros medios y con nuestra voluntad y nuestra determinación para poder hacer que la niña pudiera volver a respirar. Respirar. Le hicisteis maniobras, ¿no? Sí, le practicamos una maniobra de hemlich hasta que la niña consiguió romper a llorar y a partir de ahí pues o se había tragado el cuerpo o lo tenía todavía en la boca. El compañero lo pudo observar que efectivamente era un plástico que tenía en la boca y le hicimos un barrio digital con el dedo que nos costó mucho y al final pues se lo conseguimos sacar. Y inmediatamente vino la UBI, ¿eh? Hay que agradecer también la rapidez que tienen ellos, pero nos dijeron que les salvamos la vida, que en estos casos los segundos no son minutos. Sí, efectivamente, efectivamente. Pues sinceramente, era una buena, Juan Alberto. Muchas gracias. Hablabas del compañero de Luis Miguel Jiménez que le tienes ahí al lado. Eso es. ¿Me lo pasas y así también le felicito a él? Sí, efectivamente, te lo paso antes. Y agradecer también la labor de todos los compañeros que hacemos diario de ti. Hombre, claro que sí. Muchas gracias. A ti, Juan Alberto, porque sin duda, como estáis escuchando, fue providencial. Juan Alberto y Luis Miguel estaban a 200 metros. Luis Miguel, buenas tardes. Sí, buenos días. Bueno, buenas tardes. Bueno, también encantado con tu compañero, ¿no? O sea, la casualidad de que estabais a 200 metros de bebé. Eso es. Se dio las circunstancias de que todo saliera bien. O sea, estar cerca, ser muy rápidos y encontrarle la pegatina que se estaba atragantando. Todo fue muy bien. La verdad es que se nos dio las conciencias para que esta vez saliera todo bien. Claro, claro. Y la mamá imagino que estaría agobiadísima. Pues en estado de shock. Sabemos que era la madre, porque era la que más cercana estaba al menor, pero no éramos capaces de hablar con ella. Estaba llorando y no éramos capaces de sacarle ninguna palabra. Le preguntábamos si estaba comiendo algo, si podía ser algún tipo de alimento que le estudia la vía respiratoria. Y no nos decía nada, solo que su bebé, su bebé, su bebé. Pobrecita. Pobrecita, qué angustia, qué angustia. Bueno, la verdad es que, Luis Miguel, cuando ocurren cosas así, uno se siente orgulloso de pertenecer al cuerpo que pertenece y hacer las cosas que hace. Sí, nos ha tocado vivir esto a nosotros, pero ya le digo que cualquier compañero de aquí, con la formación, la tienen exactamente igual que nosotros. Indubre, intervenido igual. Cualquier policía local a nivel nacional seguro que hubiera intervenido exactamente igual que nosotros. Y luego, gracias al SUMA, el SUMA tardó dos segundos. Yo, a través del teléfono móvil, hablaba con un médico. El SUMA me estaba también diciendo, lo que tenemos que ir siguiendo, que eso también es un apoyo muy importante. O sea, gracias a ellos también salió bien esto. Claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que hay que estar preparado para que cuando se presenta la circunstancia, poder actuar bien. Debe ser así. Es nuestro oficio. No nos podemos pensar en que ya hemos hecho un curso y que esto no vale para toda la vida. Hay que reciclarse y estar un día a día. Bien. Pues lo dicho, Luis Miguel, mi enhorabuena, mi felicitación y la de todos los agentes de Herrera en COPE, tanto a ti como a Juan Alberto como a todo el cuerpo. Eso es. Bien, gracias a todo el cuerpo y el apoyo que estamos teniendo de los compañeros y cualquier compañero que haya hecho esto. O sea, que muchísimas gracias por todo. A vosotros. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias.